Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Diálogos Constituyentes. En esta ocasión nos acompaña la profesora María Cristina Escudero, quien es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está profesora? Hola, muchas gracias, muy agradable estar aquí. ¿Dónde realiza usted clase profesora? En el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, como investigadora en el posgrado y en el pregrado. Muchas gracias. Quisiéramos en un primer lugar saber su impresión con respecto al proceso constituyente que fue desarrollado en nuestro país. Mire, yo creo que fue algo bien inédito en nuestro país, fue interesante en el sentido de la cantidad de personas que se movilizó, a las personas que les empezó a interesar el tema constituyente, pero no solamente como algo lejano, sino algo como en lo que ellos podían participar, hacer propio, que son reglas del juego, que no son para que las decía solo un comité de expertos, que los expertos tienen su participación, pero que también los ciudadanos pueden incidir en el proceso. Y además mirándolo en forma comparada, es un proceso que fue muy participativo, en el sentido de que fue más gente de la esperada tanto en Chile, pero también a nivel comparativo supera las expectativas en procesos participativos similares. Chile participó el 1,2% de la población en la edad de votar y en otros países no llegan al 1%. Entonces, en términos relativos eso también es interesante. Y lo otro interesante que fue lo que a mí me tocó ver más de cerca es que un proceso que tiene la intención de ser incidente. Entonces, el Ejecutivo delegó poder y eso es poco común. Delegó poder principalmente en dos instancias, en el Consejo de Observadores Ciudadanos, que le fue representando las cosas que le parecían bien o mal a lo largo del proceso y que logró una autonomía bastante interesante durante el proceso y también en la sistematización. Porque eso, si el gobierno hubiese escrito lo que la ciudadanía dijo, también habría despertado bastantes sospechas con respecto, bueno, yo participé, pero en realidad no me queda muy claro si lo que dije realmente está ahí o si fueron datos manipulados. Entonces, esas dos instancias le dan ciertas garantías de que el proceso participativo fue un buen proceso y que hay un material ahí muy interesante para poder ser plasmado en una nueva constitución. ¿Cuánta gente participó en términos absolutos en este proceso? Fueron 207, 210 mil personas aproximadamente en las tres modalidades que hubo, cuatro modalidades, tanto en las encuestas que hubo online, en los encuentros locales, en los encuentros provinciales y regionales. ¿Y cuáles fueron las diferencias de participación, por ejemplo, entre jóvenes, adultos? Porque si uno revisa la estadística, por lo general los jóvenes participaron mucho más del formulario online, como la encuesta individual, pero los adultos fueron más a los encuentros en sí. Son ejercicios distintos porque el encuentro local, provincial y regional, esos encuentros eran deliberativos porque tú te encontrabas con otro y tenías que discutir y hasta que alguna idea generara algún consenso y ya se quedaba ahí. Las que se hicieron online son, claro, ya no dialogas con otros, sino que son tus posiciones plasmadas que también se sistematizó, porque se sistematizó todo pero en forma distinta. Y es verdad que los jóvenes probablemente por cómo tienen su relación con las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, ¿verdad? Le era más fácil esto que quizás la otra metodología de encuentros que era más familiar para otras generaciones. Usted como parte del comité sistematizador de los datos que finalmente surgieron de este proceso, ¿cuál fue la metodología de trabajo que se implementó para analizar esos datos y cómo también se integran estas visiones, tanto de los jóvenes, los adultos o las distintas posiciones políticas que existían en el proceso en sí, puesto de que la metodología de participación también fue variada? Entonces, ¿cuáles fueron los contrapesos que se utilizaron? Sí, mira, primero te quiero hacer una cosa ya que estamos en un ambiente de las protestas feministas. Hay otra cosa interesante por parte de la participación. Las mujeres participaron más en los encuentros autoconvocados que en cualquiera otra de las formas de participación. Y eso te habla de que hubo encuentros que eran casi puras mujeres, por ejemplo, la mayoría de las mujeres porque ellas podían poner el horario en el cual participaban. Entonces, las otras metodologías al parecer no eran tan amigables con los esquemas o vidas cotidianas de las mujeres. ¿Y cuál cree usted que es una de las razones de que finalmente no existiera mayor participación en los otros como en el encuentro provincial, regional? Hubo, siempre fue bien paritaria la participación, pero en los encuentros autoconvocados hay más mujeres que hombres. ¿Y cómo se consideró esa participación finalmente en el documento? Ya. ¿Hubo una priorización con respecto a los contenidos? No, mira, hubo... Dependiendo del participante, la calidad del participante. Porque uno como sistematizador no puede decir que este ciudadano vale más que el otro. Eso no sé cómo uno podría hacer una cosa así. Entonces, metodológicamente, el compromiso del Comité de Sistematización, que era tripartito, ¿verdad? Era la Universidad de Chile, la Universidad Católica y el PNUD. Ya eran tres integrantes de cada una de las... Y yo fui por la Universidad de Chile. El Comité de Sistematización, el compromiso era sistematizarlo todo hasta la última palabra que se hubiese dicho, manifestado en cualquiera de las instancias. Y lo otro, ser lo más... O sea, ser fiel a lo que se había dicho. No interpretar por ningún motivo. Y esto... Y además había que hacerlo en un plazo determinado, que eran los plazos que se manejaban más políticamente, que el gobierno tenía aspiraciones de cerrarlo en determinadas épocas para poder seguir con las etapas que seguían, ¿verdad? Había que tener resultados después de los encuentros autoconvocados. Venían los encuentros provinciales y después los regionales y había que tener resultados para cada uno de ellos. Entonces, lo que se hizo fue, primero, sistematizar toda la parte cuantitativa. Es decir, todo lo que se podía hacer cuantitativamente, que eran las encuestas. Y no sé si tuviste en los formularios que uno elegía, ¿cierto? La priorización de los temas que querías hacer de acuerdo a los cuatro grandes ejes que se discutían. Y eso se cuantificó. Entonces, era igual que una encuesta, ¿verdad? Que te salía tal concepto, logró tal porcentaje y se enumeró. Ya se jerarquizaron en orden de aparición. Y eso fue presentándose para las etapas siguientes. Y después lo que se hizo fue tomar la parte más de debate, la deliberativa, donde había un espacio para que los participantes dijeran contenidos, dijeran por qué o a qué se referían con eso. Y eso se hizo, se normalizaron todas esas palabras, todas esas frases. Eso significa que se ordenaron en un lenguaje, objeto predicado, en el fondo, que se pudieran comparar frases unas con otras, porque la gente escribió en chileno. Entonces, había que no interpretarla, sino ordenarla de una forma que también la pudiéramos después analizar y poder decir qué era lo que había dicho la gente en mayor medida. Y con eso se generó, con algoritmos y una técnica especial, que nos ayudó la Universidad Diego Portales a hacer eso en el Claudio Fuentes Bravo. Con su equipo nos ayudó a ver cuáles eran los argumentos. Y esos argumentos se sistematizaron aparte, o sea, primero iba la parte cuántica, y decía en los encuentros, por ejemplo, en los encuentros autoconvocados, autoconvocados, el primer concepto que se estableció fue el de justicia, para la gente justicia es tal y tal cosa, dependiendo si era algo descriptivo o si era algo justificativo de lo que se estaba tratando de decir. Entonces, había varias formas de manifestar el concepto mismo. Con respecto a lo mismo que usted plantea, si uno observa las distintas actas con respecto al contenido que en ellas se genera, uno puede observar que hay poco consenso en realidad con respecto a la ciudadanía en los términos en sí que se utilizan, salvo en el aspecto educacional, donde hay conceptos que son un consenso entre un 40-50% por parte de los participantes. ¿Qué es lo que finalmente...? No recuerdo que haya habido conceptos de 40-50% en nada, pero eso es porque nosotros no podíamos interpretar. Entonces, hay una segunda etapa que, por ejemplo, la Universidad de Chile está trabajando en Derecho, en que se puede un poco agregar más los resultados. Nosotros, como no podíamos interpretar, si alguien decía, por ejemplo, en democracia, quisiera, esto lo entendemos como un sistema de gobierno, y otro decía, esto lo entendemos como un esquema de organización, para nosotros eso no era lo mismo, porque no podíamos interpretarlo, porque no sabíamos lo que estaba... Aunque para otras personas que hagan un trabajo más interpretativo, podrían juntarlo, podrían hacer que esas dos frases se sumaran. Nosotros sumamos muy poco. Entonces, por eso tú en los resultados ves 5%, 7%, pero si algo llegaba a sumar 5%, es muy significativo, dada la metodología que nosotros utilizamos. Porque probablemente ese 5% era mucho más si tú ponías cosas parecidas, las agregabas con conceptos parecidos, como se había manifestado la gente. Ahora, eso, la metodología tiene esa tendencia, pero de todas maneras, quizás los porcentajes no son tan impactantes, pero sí te dan con claridad cuál es la orientación de la que la gente quería. Y nosotros generamos frases tipo, ¿verdad? Cuando sistematizamos y dijimos, la tendencia general es considerar que la educación debiera ser gratuita, de calidad, no recuerdo el otro concepto, eran tres conceptos muy notorios, pública, gratuita y de calidad, si no me equivoco. Y eso era muy claro. Se había manifestado de distintas maneras, pero esa era la tendencia de la frase. Y también agregamos, que decía, también se dijo que, y otros conceptos que podrían haber aparecido en el debate, no eliminamos nada, en el sentido de aquí está lo que mayoritariamente dijo la gente, pero también está lo que también se dijo. Porque en estos tipos de debates deliberativos, en realidad no hay, no hay, tú no puedes decir, claro, el 100% de las personas piensa de tal manera. Otro debate interesante fue lo que se pensaba con derecho a la vida. Había muchos conceptos ahí que se manejaron entre, se estaba discutiendo el aborto tres causales, entonces estaba permeado todo el debate que nosotros pudimos observar, estaba mediado ahí también por ese debate. Entonces pusimos todas las posiciones. Hay gente de los que hablaban de personas, de los que hablaban de individuos, de los que hablaban simplemente de integridad de la vida y esos conceptos. Entonces tú, cuando tomas el documento de bases ciudadanas que se le entregó a la presidenta en esa oportunidad, tú lees, bueno, primero es bien contundente porque fue mucho lo que sí se estematizó. Imagínate que había hasta 26 conceptos en valores de los cuales la gente podía hablar. Entonces nosotros incluso dijimos esto como sistematizar el Quijote. Así de cantidad de frases las que había en los documentos y en las actas. Entonces lo que el gobierno pudo observar ahí fue el debate y las grandes tendencias de hacia dónde la gente perfilaba que debía ir la nueva constitución. Había otras cosas además, sí, había otras cosas y también estaban en los documentos. Habían posiciones maritarias minoritarias. Todo se estableció ahí y se puede bajar de la web. Por lo tanto, esa es una característica muy importante del proceso participativo chileno. Si uno busca otros procesos participativos que se hayan hecho en democracia en el último tiempo, no hay documentos de sistematización con lo que se dijo. Porque lo que uno puede aprender de esos procesos es que la participación sobrepasa la capacidad de organización de quienes están impulsando el proceso y la participación. Entonces se abren como comisiones de escucha, comisiones que tratan de ordenar lo que se dijo, pero al final es como un ruido ambiente el que se genera que los redactores y las asambleas constituyentes toman para establecer una nueva constitución. Pero como la participación no es el único elemento del proceso, sino que también vienen etapas representativas después de él o durante la participación, todos esos elementos se van combinando y ahí sale una nueva constitución. Nosotros llegamos recién a la primera etapa. Queremos dar por finalizada esta primera parte de la conversación. Nos acompaña en esta oportunidad la profesora María Cristina Escudero. Muchas gracias. Bienvenidos a esta segunda parte de Diálogos Constituyentes. En esta oportunidad nos acompaña la profesora María Cristina Escudero, quien fue parte del Comité de Sistematización del Proceso Constituyente. Para continuar con este diálogo, quisiéramos detenernos en ciertos conceptos que fueron vertidos en el proceso en sí, con respecto a la democracia, porque de lo que hablábamos, habían ciertas menciones con respecto a que la ciudadanía quería una democracia directa, una democracia participativa, un poco menos de menciones estuvo la democracia representativa. ¿Cuál es la diferencia que existe entre esas concepciones de democracia y cómo se traduce en el proyecto en sí que envió Michelle Bachelet al Parlamento? ¿Cuáles son los mecanismos que se contemplan de participación en cada una de las concepciones de democracia que tiene la ciudadanía? ¿O qué es lo novedoso del contenido vertido? Sí, de la sistematización se puede desprender que la gente que estuvo en los cabildos y en todo el proceso que estuvo participando tenía ciertos reparos con la... No tenía reparos porque no lo manifiesta así, sino que manifiesta que quiere una democracia con más participación. Es decir, que los ciudadanos incidan más en las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental, legislativo, etc. Y eso lo manifiesta en el concepto de democracia, pero no lo hace en forma excluyente. No dice no queremos una democracia representativa, ahora queremos una democracia participativa, sino que dice que la quieren con participación. Es decir, que se complemente la representación con participación. Lo cual es muy obvio si uno considera que las decisiones finalmente somos 16 millones de chilenos y no podemos estar en todas las decisiones, por lo tanto, las democracias modernas son representativas, uno elige representantes. Otra cosa es que después no queramos participar nunca más en la toma de decisiones. Y ahí hay muchos mecanismos. Principalmente tienes dos vías para generar participación. Una que es una más de soberanía o quizás más de una participación más deliberativa que tú puedes hacer o a nivel local o a nivel ejecutivo, en el cual interviene directamente la discusión que se está generando. Entonces, los procesos de toma que afectan a la comunidad indígena, por ejemplo, esos tienen mecanismos de participación en que la comunidad indígena manifiesta qué es lo que quiere, si le gusta la legislación que se está haciendo, etc. Experiencias en el mundo es típico esto de los presupuestos participativos a nivel local, es decir, la comunidad decide en qué va a gastar su presupuesto y también hay un grado de incidencia a nivel más global de la política pública cuando se convoca a las organizaciones sociales a hablar, por ejemplo, a opinar sobre proyectos medioambientales que se van a realizar o de otro tipo de política pública general. Y eso se recoge en el proyecto del gobierno, el que presentó el gobierno, porque se establece como un derecho a la participación, a la participación de este tipo en la toma de decisiones generales. Y no es más específico porque las constituciones, bueno, tú preguntás ser abogado, ¿sabes? Las constituciones lo que hacen es habilitar cosas, ¿verdad? Habilitan, eso antes no estaba, entonces no estaba habilitado. Y muchas personas decían, no, es que no se puede. Si no estaba expresamente permitido, no se puede hacer, ¿cierto? Entonces se quedaban en solamente los plebiscitos comunales que a veces se pueden hacer. Y había un instructivo, hay un instructivo presidencial en el cual las organizaciones sociales, hay mesas de organizaciones sociales que acompañan a los ministerios para la toma de decisiones, pero en el fondo es facultativo, del ejecutivo. Eso se constitucionalizó, en el sentido de que ahora podría, si es que esa constitución se aprobara, podría haber una ley que regulara ese tipo de actividades participativas y las personas pudiesen saber cuáles son los canales en los cuales pueden participar para la toma de decisiones. Y además se recogieron ciertos mecanismos de democracia directa. La democracia directa son principalmente los plebiscitos referéndum. Y se recogió la iniciativa popular de ley. Eso fue lo que se recogió principalmente en la... Ahora, hay muchos otros mecanismos que se podrían discutir si es que el proceso constituyente siguiera, ¿verdad? Se podrían seguir discutiendo otros mecanismos, pero el proyecto recogió democracia participativa. Y las iniciativas popular de ley no son menores porque nosotros sabemos que Chile tiene un sistema muy fuerte de iniciativa legal que lo tiene el ejecutivo. Esto es como abrirlo. Se lo das también al legislativo, le abres la puerta al legislativo para que tenga más posibilidades de agenda, de establecer agenda y eso mayor vinculación con los ciudadanos. Y también le permites a los ciudadanos establecer la agenda de discusión. Y con esos nivelas, porque uno de los requisitos de la democracia es igual poder de agenda. Cuando solamente un actor tiene la agenda, en el fondo estás vulnerando tu posibilidad de autogobierno, que es una de las cosas importantes de la democracia. Entonces, no es menor. Esos dos mecanismos están ahí, están habilitados. Podrían incluirse otros de democracia directa. La gente no fue muy específica porque no los conoce, pero la iniciativa popular de ley sí se mencionó. Pero hay otros. Por ejemplo, la revocatoria de ley. El Congreso establece, aprueba una ley y los ciudadanos pueden recabar firmas para revocar esa decisión soberana o esa decisión del Congreso. Y eso tiene la virtud que el Congreso trata de estar mucho más vinculado con lo que quiere la ciudadanía. ¿Verdad? No va a ser una gran política de privatización si es que ve que la ciudadanía se la va a revocar. Y si se complementa con la iniciativa popular de ley en que dice, bueno, legislemos sobre esto porque si no, la ciudadanía nos va a pedir que lo hagamos de cualquier manera. Entonces, esos son mecanismos que se podrían establecer. El plebiscito es otro para... Ahora, los plebiscitos tienen sus pros y sus contras porque los plebiscitos son fácilmente manipulables. Entonces, por los que tienen más recursos por el mismo Ejecutivo. Entonces, tienen que estar muy bien regulados para que en realidad sirva su propósito que es introducir la opinión ciudadana ante temas que son polarizantes. Si bien se contemplan varios mecanismos de participación, ¿no cree que es como un poco ponerse al día con lo que ha establecido otras constituciones? Por ejemplo, Argentina con la reforma del 94 consagró la iniciativa popular de ley, el tema de los plebiscitos. Sí, todos los plebiscitos. Pero en los últimos procesos se han constitucionalizado, por ejemplo, la consulta previa para los temas indígenas, también cuántos grupos parlamentarios van a tener los mismos pueblos. Sin embargo, el proyecto de ley patea esa discusión para una ley posterior y una de las grandes demandas que visibilizó la ciudadanía fue la Asamblea Constituyente, pero sin embargo, no figura en el proyecto de ley que envía finalmente la expresidenta. Sí, lo que pasa es que la Asamblea Constituyente no figura dentro de las grandes prioridades que se establecen ahí porque tampoco estaba en la... tendría que haberlo mencionado como otros, la ciudadanía. Pero ese es el mecanismo, ya que podría estar en reforma, cómo se reforma la Constitución al final como mecanismo. El problema de la Asamblea Constituyente es ahora, cómo vamos a hacer la Constitución que sigue, no cómo vamos a hacer la que sigue, a la que vamos a hacer cuando se reemplace la del 80. Y con respecto a... si esto fue una apuesta al día, indudablemente nosotros no tenemos mecanismo en la Constitución del 80, no contempla nada de participación, es una... de hecho la política desde mi punto de vista se ha elitizado mucho, está muy separada de la ciudadanía y es necesario este cable a tierra con la ciudadanía porque si no se va a deslegitimar cada vez más el sistema político. Un cambio al sistema electoral ayuda, pero no es lo único que puede acercar a la ciudadanía, la participación es importante y las democracias se han ido dando cuenta de eso, los países se han ido dando cuenta de eso. Ahora, si miramos una mirada latinoamericana, casi todos los países incluyen democracia participativa, pero el único país que realmente funciona es en Uruguay, en los otros países no se utiliza mucho, no es un mecanismo que esté haciendo, que esté complementando la democracia representativa. Entonces, también hay que hacerse la pregunta de si basta con que lo pongamos en la Constitución, porque si le ponemos muchos requisitos a esa democracia participativa o a la democracia directa, no va a funcionar, la gente no la va a utilizar. Entonces, tiene que haber una, o sea, tenemos que aprender de nuestros países vecinos y de Latinoamérica en general en que hay mecanismos que son muy útiles. Los uruguayos, si uno mira el sistema uruguayo, la revocatoria de ley ha sido muy útil para ellos. Entonces, hay que estar atentos y ver cómo no ponerle requisitos que al final hagan que la Constitución lo establezca, pero la ciudadanía no sepa cómo ocupar esos mecanismos de participación. Para finalizar con este programa, profesora, ¿no cree que existió una deficiencia del proceso de educación cívica si uno observa la acta y vislumbra de que no hay consenso para explicar los distintos conceptos que estuvieron en el formulario? Y la gente tampoco fue tan detallista en el tema de los valores, en el tema de las instituciones. Yo no creo que un gobierno pueda, un solo gobierno en un par de meses pueda resolver el tema de educación cívica de 20 años o 30 años de educación. Eso es aspirar mucho al... Entonces, yo no diría que hubo una deficiencia ahí. Ha habido una deficiencia durante mucho tiempo y eso nos está pasando la cuenta ahora. Pero yo creo que la diversidad de lo que se ve en las bases ciudadanas no es un déficit necesariamente de educación cívica, sino quizá de la misma forma como se produjo el debate que es difícil llegar a consensos en la parte de la libertad. Que todos pensemos que la democracia es tal cosa, o sea, ni siquiera en la academia tenemos acuerdo de qué es la democracia y cómo debiéramos definirla. Entonces, que salgan muchos conceptos ideales sobre lo que es la democracia a mí me parece que es normal. Ahora, y hay cosas que demuestran bastante conocimiento de lo que estaban discutiendo. La gente habló de principios y valores, habló de derechos, habló de obligaciones, habló de instituciones que a veces yo que enseño ciencia política digo, la gente no va a entender cuando le digan, cuando le hablen de qué sistema político quiere, y todo lo contrario, la gente manifestó ideas muy potentes y manifestó ideales muy potentes, manifestó no solamente la democracia participativa, se manifestó como le gustaría que fuera el Congreso, se manifestó sobre un defensor del pueblo, se manifestó sobre el medio ambiente, es decir, vio el medio ambiente hace mucho tiempo que es un tema ya en Europa y en las democracias más desarrolladas y aquí entró con mucha fuerza la defensa del medio ambiente como un derecho, como una obligación, como parte de lo que se debiera preocupar las instituciones, entonces creo que la discusión que tuvo la ciudadanía fue mucho más de lo que muchos políticos y expertos pensaron que iba a suceder, solo hay que ver ahí con detención qué fue lo que pasó. Queremos agradecer la participación de la profesora María Cristina Escudero en los estudios de no audiovisual perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Diálogos Constituyentes. de la Universidad de Chile. ¡Gracias! de la Universidad de Chile. ¡Gracias! Gracias.